Para muchas personas, nada parecía indicar que se aproximaba a una tragedia. Las dos concentraciones se encontraban separadas por una distancia de 11 kilómetros. Pero en horas del mediodía, desde la tarima de la oposición, los dirigentes hacen un llamado público culminando a los manifestantes al dirigirse al Cámara de Flores. Este llamado causó asombro, pues la marcha estaba permisada hasta Chuao y la propuesta de estos dirigentes suponía irse a encontrar con la concentración bolivariana. ¡Vengan! ¡Vamos a marchar! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan!